Después de estos hechos, es decir, sólo después que los apóstoles, los discípulos, sólo después que nosotros hemos estado con Cristo y hemos visto, experimentado, hechos, hechos concretos en nuestra vida, hechos que testiguen en nosotros el amor de Dios, o sea, la victoria de su Hijo Jesucristo sobre nuestros pecados, sobre la muerte que nos ha agarrado, sólo después de haber experimentado con los hechos que Dios existe y nos quiere, entonces podemos ser enviados, porque nuestra vida es una misión, porque todos los días estamos enviados a los que nos están al lado, a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, sí, sí, a tus padres también, a los compañeros de trabajo, enviados como lobos, perdón, 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 como corderos en medio de lobos. Por eso el Señor dice, lo dais, al dueño de los sembrados, que envíe trabajadores para la cosecha. ¿Por qué? Porque la cosecha es abundante, pero los trabajadores, los obreros, son pocos. Y esto quiere decir exactamente que no hay ovejas, no hay corderos. Trabajadores quizás hay muchos, pero corderos no. Ese es el punto. No hay corderos, hermanos. En la iglesia son poquísimos los corderos, muchísimos cristianos. Uf, sí, la iglesia es en crisis y los jóvenes no acuden, pero el problema no es esto. Es que estamos viendo las cosas de una forma, creo yo, bastante equivocada. Es verdad que las iglesias se vacían y se venden. En la Europa se venden iglesias, en Japón se venden, se venden. Las parroquias ya no existen, desaparecen del mapa. Pero ese es un problema. Yo creo que el problema verdadero es escrito hoy en el Evangelio. Faltan corderos, faltan ovejas. Por eso hay que rezar. ¿Qué quiere decir rezar? Uno, arrodillarse y pedir al Señor que nos haga ovejas, que nos haga corderos. Pedir al Señor que la iglesia forme corderos, forme ovejas. ¿Esto quiere decir? Para que el dueño de los sembrados envíe, envíe. Señor, tú sabes que somos más bien lobos. En nuestra vida somos lobos. Mira bien cómo te enfrentas a las personas, a tu marido, a tu mujer, a tus hijos. Mira cómo te enfrentas todos los días a tus padres, a los hermanos. Lobos, 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 si te ofenden, si te quitan el olor, si no te comprenden, si no te entienden, si no te quieren como tú exige, que te quieran. Si te menosprecian, si te dejan al lado, si después de haber cocinado, trabajado en la casa, limpiado, planchado, llegan tus hijos y ni te miran. Comen y se van a la cama, o salen otra vez. A ver, frente a tus hijos que cogen la casa como un hotel, tú, ¿tú qué? Frente a tu marido que no se da cuenta de nada, años de vida matrimonial, cambias el peinado y para él, nada, no has cambiado nada, eres igual. No te dice nada, ni que no le gusta, ni que le gusta. O tus hijos, tus nietos que te han olvidado, eres anciana y vives la soledad. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives tu soledad? A ver, ¿cómo vives tu viejez, tu debilidad, tu ser viuda o viudo? ¿Cómo vives tu ser presbítero en la misión, con los otros misioneros, con los otros curas, con las familias que están en misión contigo, o con los feligreses de la parroquia, o con los hermanos de tu comunidad cristiana? ¿Cómo vas a ser obispo? ¿Cómo vive la relación con los presbíteros de tu diócesis? ¿Cómo vive la relación con las hermanas de tu convento, virgen, consagrada, pero no cordero, pero no oveja? Entonces, ¿de qué sirve? No hay trabajadores en tu convento. No hay trabajadores en tu misión. No, 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 no. Allí hay un amistio, un amistio de gente, puede ser. Puede ser que ahí haya un amistio de gente. Puede ser que en tu ciudad, en este barrio, en este lugar, haya un presbítero, chicos, chicas, luego familias sin misión. Pero puede ser que allí, ya desde mucho tiempo, no haya trabajadores. Puede ser que en tu familia no hayas trabajadores. Un padre, una madre, hijos, seguro, hasta un perro. Pero, ¿de corderos? Nada, ¿verdad? Puede ser. Puede ser. Hay que asumir, hay que reconocer, la relación entre nosotros, la relación dentro de una comunidad, la relación que hay con las otras familias en la misión. No son de corderos, sino de lobos. Por eso, por eso el Señor dice hoy, trabajadores, faltan. Faltan trabajadores auténticos. Trabajadores de la oficina, de almacén, de la fábrica de Dios. Es decir, trabajadores ovejas. Gente formada para entrar en el mundo, para ser enviados en el mundo todos los días, como ovejas en medio de los lobos. Es decir, para morir. Para dejarse matar. Para dejarse comer. Es esto que, el león, nacido por vencer, se ha hecho cordero. Para morir. Para sufrir. Gracias. 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 Gracias.